¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano Como les dije en uno de los episodios pasados, tengo esta 2018 Tacoma Ya la levanté, me la pasé todo el día en el garage o el día de hoy porque tuve esta Estoy esperando todavía los espaciadores, llegan hoy Y de ahí para allá ya quedó Ahorita les voy a enseñar un poquito más de la camioneta Vamos a hacer un lavado, les voy a enseñar por qué Esta camioneta la usan solamente el fin de semana Toda la semana el señor la deja estacionada en su casa Pero no tiene garage y la deja abajo de un árbol Así que vamos a hacer un lavado regular y les voy a enseñar como esta la pintura Y vamos a tratar de quitar toda la goma que cae de los árboles Empezamos con el video Si pueden ver, toda esa goma esta en toda la camioneta Obviamente, miren como se ve el chrome Toda la resina del árbol está en todos lados Como les digo, este es 2018 pero tiene 40 mil millas No está corrido para nada porque la mantiene en él En su casa toda la semana Y la usa solamente para dominguear Pero la pintura obviamente se maltrata mucho dejándola abajo de un árbol Así que ahí pueden ver ustedes el resultado De no manejarla y no querer dejarla en el sol Una buena lona De las buenas obviamente De las que tienen como 3 capas Tienen peluchito adentro de las que no rayan Sería lo más conveniente para esta camioneta Entonces les voy a enseñar como lavar para quitar toda esta goma Y esperemos también que se quite Si no vamos a tener que usar alcohol al último Pero vamos a empezar Primer paso va a ser usar el Strip Wash Y el Green Star en el cañón de espuma Rociar Y esperar que gran parte de esa resina caiga Si la resina no cae Lo que voy a hacer es después usar este El Pro Series de P&S para remover insectos Vamos a ver si le ayuda también para la resina Ya tengo listo el shampoo Le eché Green Star Le eché el Strip Wash de Adams Y le eché el Citrus Wash & Glows de Chemical Guys Estoy haciendo un shampoo más o menos fuerte Vamos a ver si remueve gran parte de la resina Vamos a empezar con el cañón de espuma del Power Town A echar primero espuma antes de echar agua Dejarla que caiga Y después al echarle agua Quiero inspeccionar la pintura A ver como está Para ver si quitó gran parte Antes de tallar quiero ver si toda la resina O gran parte cayó Para después tallar sin ningún problema De que haya resina tierra pegada Porque obviamente tiene resina Y tiene mucha tierra pegada en la resina Y no quiero tocar la pintura y rayarla Por eso Así que vamos a empezar con esa solución Para ver como nos va Voy a dejar la solución un par de minutos Para ver si quita gran parte de la resina No se ve tan mal Se ve que esa resina va a salir No se siente que esté bien pegada No sé qué tipo de árbol será Pero Hay resina que cae De unos árboles que es muy muy pequeña Son como gotitas Y esa resina sale fácil El otro día Me la tuve que llevar a la oficina Para ir a recoger Mi camión de trabajo Mi vent Y a esta le cayó Y sale muy fácil Ese tipo de resina Y ahorita que pasen un par de minutos La voy a enjuagar Para ver Si sale todo Pero miren Se ve que va a salir fácil Pero quiero asegurarme Para no rayar la pintura De que va a pasar eso Vamos a dejarlo que corra un poquito más el jabón Para enjuagar Si se ve que está saliendo Si pueden ver ahora El grill Quedó bien limpio Ahí se veía mucha resina En las luces también Se quitó Sé que no es muy Muy fuerte Esa resina Salía muy fácil Solamente con el pre lavado Y como les dije Ahorita ya voy a echar shampoo Bien espeso Para empezar a tallar Después de echarle una protección Tal vez el Hydro Y secarla Obviamente la pintura está sucia Pero no está tan mal Se siente que la resina cayó Completamente Así que Creo que todo va a salir bien No vamos a rayar la pintura Que es lo importante Y Pueden ver Toda esa resina se fue Si se puede sentir Que ya no está ahí Ok chiquilines Voy a hacerlo de siempre Está haciendo mucho aire Como siempre ya empieza El otoño Ya empieza el aire aquí Donde vivo Voy a empezar a tallar bien todo Ahorita que empezamos a enjuagar Les enseño El enjuagado Aplicar Hydro to Light Y el secado Y miren chiquilines Porque es importante No estacionarse Abajo de un árbol Todo eso de aquí No salió Obviamente Necesita clay bar Descontaminación Un pulido Necesita todo La mugre pegada Porque siempre Toda la mugre tierra De los árboles Se va metiendo ahí Va cayendo Con la lluvia Se mete más Y aunque echen agua Sigue saliendo Y esa es una de las razones Por la cual No la quiero ni secar No se le va a hacer Gotas de agua Tal vez nada más seque el vidrio Porque miren Mientras más agua le echo Más tierra sale Pueden ver aquí la tierra Que ya le salió otra vez Estuve enjuague y enjuague Y toda la tierra va saliendo De todos estos lados Y es cuando se raya la pintura Porque toda esa tierra Se va a quedar En la toalla Y solamente vamos a estar Produciendo rayones Pueden ver aquí Todo esto negro Es toda esa tierra De los árboles Miren nada más Y como les digo Esto fue un lavado regular Pero Como no se le va a aplicar Protección Va a regresar abajo del árbol No tiene caso secarla No tiene caso Echarle protección Si no se cuida Primeramente la pintura Pero Con esto los voy a dejar Para este episodio Solamente les quería enseñar Como saque la resina Esa resina no está muy pegada Pero hay mucha tierra De por medio Y no quiero arriesgar la pintura Ok chiquilines Con esto los voy a dejar Para este lavado Si tienen preguntas Háganmelo saber Como les digo No quiero tocar la pintura ya más Porque va a regresar al árbol Y Porque se está cayendo mucha tierra Le está saliendo todavía mucha tierra Y es peligroso A secarla así Sopladora ahorita Limpiar las ventanas Echarle abrillantador A las llantas Y es todo lo que vamos a hacer Para esta camioneta Bueno Se los voy a dejar Chicilines Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se les olvide Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!